A Billy, el nuevo logo, ¿no? De una persona Mucho mejor Modernidad, ¿no? De la actualidad Pues veo una persona, ¿no? Con la intención de levantarse, vamos Está en movimiento El tío corriendo Es brutal Sí, ¿no? La primera sensación es que me mola Una diferente, ¿no? O sea... Diversa Es el típico deportista de cuando salen los atletas Que salen así como a correr, es la típica postura ¿No? Como que sales ahí Me sugiere la línea de meta ¿Sí? ¿Sí? Asociación Discapacidad o diversidad Inclusión social De inteligencia límite Qué guay Todo ese significado Qué bueno Hacia arriba Me levanto Apoyando para impulsar Una persona con preparadores listos ya, ¿no? Para salir a correr Me gusta mucho que la A sea... O sea, que esta parte sea más grande Los colores también Imagino que será tono tierra de raíces, ¿no? Me sugieren... Calma... Pero firmeza La tierra y el género Qué chulo Me gusta, me gusta mucho Me gusta la letra, me gustan los colores y me gusta la simbología Bien, muy bien Salen un montón de cosas Me gusta mucho Hay más Qué guay, qué guay Huele mucho Me gusta mucho Desde luego, joder, hacía falta Me alegra Hacía falta darle ahí un... Buah Me ha hecho Estoy flipando Me habéis emocionado